Para nuestra idea que es la producción de hierbas aromáticas, bebiles y condimentarias. Adriana, ¿nos podrías mostrar cómo se realiza la cosecha, por favor? En este caso el tomillo vamos a coger un ramillete de la matica, lo vamos a coger todo y después de estar las herramientas previamente desinfectadas vamos a cortar. Le dejamos a un lado, pero en este caso se lo va a pasar a mi compañera para su maquillaje. Bueno doña Amparo, cuéntanos cómo es el proceso de maquillaje. Para maquillar se coge el manojito de tomillo y luego se va sacando todos los reitos, lo amarillo y las florecitas para que quede totalmente verdecito y de antes para el comercio. Ok, excelente. Ya a continuación seguimos con otro proceso. Vámonos, nos vamos por la otra. A continuación vamos a seguir con el siguiente proceso que es el pesaje del material vegetal. Cuéntanos Adriana, ¿cómo es esto? Bueno, una de las cosas que aprendimos en Tecnoparque es cómo se medirá la humedad para poder, cuando ya está deshidratado nuestro producto. Entonces inicialmente esta es una pesa que tenemos, este es un recipiente que tenemos que ya sabemos el peso inicial que es de 2 gramos y pesamos el tomillo. El tomillo pesa en este caso 79,5 gramos. ¿Listo? Ok. Ya lo ponemos de acá y pasamos al deshidratador solar. Bueno, este es nuestro deshidratador solar, cabe destacar que es un deshidratador solar artesanal. A continuación las muchachas están abriendo las puertas del deshidratador solar. En este momento contamos con hierbabuena, con estragón, con orégano, con romero y con tomillo. En este caso entonces el ramillete que traíamos de, que acabamos de maquillar lo dejamos acá en el deshidratador solar. Ok. Y con esto finalizamos nuestro video. De antemano muchísimas gracias. Perdón. Perdón.